Mire señora, usted me dice que no es un problema político, yo tengo a Sandro Castro, proxeneta, vendedor de droga, que se dedica a las cosas más oscuras que puede tener cualquier sociedad, nieto de Fidel Castro, líder de esa revolución para la cual usted ha trabajado, que no tiene ni un peine caliente que pasarse por esa cabeza, después de 63 años de grandes triunfos. Este es Sandro Castro, usted seguramente no lo conoce, porque la gente ignorante como usted no conoce nada más que la doctrina que le muestra. Este muchacho, que puede tener la edad perfectamente de su hijo Luis Robles, nunca ha ido preso. Y ha estado envuelto en todo tipo de escándalos. Y mientras su hijo está siendo desnudado, mientras su hijo es retratado desnudo, mientras su hijo es atormentado en la prisión, mientras su hijo le hacen los horrores más grandes, Sandro Castro, proxeneta, jinetero, vendedor de droga. Mira cómo está en el Hotel Nacional. Mira cómo puede gastar dólares que no produce, porque no trabaja, porque no tiene nada, porque es un mantenido, porque vive de lo que le roba a su familia, a la gente como usted, señora. La gente que no tiene para ir a una tienda del MLC, la tienda, la gente que tiene que salir a pedir en las redes piedad para que alguien lo escuche. Mire. Dice usted que no es un problema político, señora. Sí es un problema político. Y el mayor problema lo tiene usted. Y el pueblo cubano en general, por su cobardía. Yo estoy seguro que esa gente que repite esto no es política. Cuando Fidel vivía esto no pasaba. Yo veo mucha gente indignada por eso. Hay que tener algo claro, señores. Esta gente que son capaces de decir esas cosas no tienen nada con qué comparar. Esta gente no han salido a ningún lugar. Esta gente no sabe cómo funciona el mundo. Esta gente son animalitos. Animalitos. Usted se encuentra profesores, graduados. De las mejores universidades dentro de Cuba. Que su pensamiento, su inteligencia emocional es la equivalente a un cerdo de una cochiquera. Los han criado así.